¡Batuka! Chico de bombón, me gusta como bailas tú, mi canción Chico de bombón, dame un besito azucarado, rico como melado Baila, baila, bien sabrosito, ven y baila, que baila Para que en dulces mi canción, dame tu corazón enamorado Bien pegadito, quédate a mi lado Baila, mi bombón, tu rica boca está en menos tocón Baila, bien sabrosito, cosa, tú que baila Mi batuka, muévete como yo, vente conmigo Chico de bombón, me gusta como bailas tú, mi canción Chico de bombón, dame un besito azucarado, rico como melado Ven y goza con el meneo de mi batuca sabrosa Baila conmigo para allá y para acá, de lado estoy bien pegado Con este ritmo que te pone arrebatado Ay, mi bombón, tu rica boca está en menos tocón Baila, baila, bien sabrosito, cosa, tú que baila Mi batuka, muévete como yo, vente conmigo Chico de bombón, chico de bombón, me gusta como bailas tú, mi canción Chico de bombón, dame un besito azucarado, rico como melado Eres el chico de mis sueños, del corazón eres mi dueño Que si es mi amor es lo que quiero Cuando tú bailas batuka yo me muero El suavecito mueve Poco en esta canción Como me gustas, ay que sensación No pares nunca y goza mi batuka ¡BATUKA! Bate, bate, muévete rico, bata de chocolate Con este ritmo sabes son que se mete en tu cuerpo alborotao Esta batuka te tiene embrujao Ay, mi bombón, tu rica boca está en menos tocón Baila, bien sabrosito, cosa, tú que baila Mi batuka, muévete como yo, vente conmigo Chico de bombón, me gusta como bailas tú, mi canción Chico de bombón, dame un besito azucarado, rico como melado Goza, goza, sacúdate con mi batuka sabrosa Sigue mi paso con cartón, mi bombón, muévete de lao a lao Porque este ritmo a ti te deja electricizado Ay, mi bombón, tu rica boca está en menos tocón Bailando suavecito, cosa, tú que baila Mi batuka, muévete como yo, vente conmigo Chico de bombón, me gusta como bailas tú, mi canción Chico de bombón, dame un besito azucarado, rico como melado Chico de bombón, me gusta como bailas tú, mi canción Chico de bombón, dame un besito azucarado, rico como melado Aquí les traigo mi baile Batuka Pa' que la voce, baila batuca Baila batuca, batuca Batuca, eh, eh Batuca, batuca Me enciende, me agita Su movimiento me palpita Me inquieta, me incita Y ese que sienta cosquillita Ay no, me dice no Me enciende, me dice no Ay, 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 no Me llama, me invita A que resbalen su boquita Y baila batuca Esa mujer me despeluca Ay no, me dice no Me enciende, me dice no Ay, 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 no Maniposa Por duda no hace caprichosa Ay, 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 de fechera Aprovechada y mandolera Ay, 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 increíble Con vienda plástica increíble Ay, 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 ventajosa Un portugués de melicosa Ay, 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 ay Es una nena calculadora Con su belleza de princesa me controla Mira como se mueve Mira como me acosa Es una boa pantallera y peligrosa Me sube, me baja Esa mujer me desencaja Me aprieta, me jala El corazón ella me embala Ay, no Me dice no